Saludos Gustavo, un abrazo y aprovecha la oportunidad para apoyarte en esta nueva etapa que estoy viendo, que estás en la vuelta de nuestro medio, en lo que bien sabes hacer, que son narrar las carreras de caballo. Bueno, poniéndome la orden, primeramente para esta nueva etapa tuya y para ver si el camino dentro de un mes lo podemos ver en el Kentucky Derby, donde puedas cubrir este evento para Venezuela, para América Latina, no sé para qué parte pueda ser, pero poniéndome la orden para que compartamos ese momento histórico y que nos tiene muy emocionados. También quisiera conversar un poco en este momento acerca de ese mar de críticas que ha sido víctima en cuanto a la logística que tienes en cuanto a mostrarte en el medio con una carrera que sucedió hace tiempo. Eso no es criticable, los resultados se verán en el tiempo, si fue un error o fue algo bueno, pero de verdad que no entiendo esa parte de poder criticar que no sea una carrera en vivo como el Traverse mañana o como otra carrera importante. Yo te voy a apoyar y es una amistad de muchos años de Venezuela, un poco alejado de que estamos acá, pero sabes que siempre cuentas conmigo siempre y así será en el futuro como siempre lo ha sido. Te mando un abrazo, de verdad que sí, como tú dices, como que se acaba el tiempo, algo así como que tú dices y espero verte allá en Kentucky para apoyarnos en ese tema.